Por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré por mucho tiempo busqué una razón de vivir y en medio de mil preguntas tu amor me respondió ahora veo la luz y ya no tengo temor tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti cantaré de tu amor rendiré mi corazón ante ti tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré cantaré por todo el corazón con toda nuestra vida por todo el corazón con toda nuestra vida ofreceremos nuestro amor a ti cantaremos de tu amor por siempre cantaré de tu amor cantaré de tu amor bendiré mi corazón ante ti tu serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz mi Jesús y mi Rey de tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti, tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús, mi Rey, y de tu gran amor cantaré, Señor. Amén. Es bueno que tú sepas que el lugar que pisas es santo, no porque esta edificación sea santa, sino porque tú eres santo y el santo está contigo. Amén. Entonces ahí en lo profundo de tu corazón reconoce que estás delante de Dios, delante de la presencia del Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos. Cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad, cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Y tu amor me llena una vez más al poderte adorar. Hoy en tu presencia me lleno de tu paz, cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real. Cuando veo tu esencia y comprendo tu bondad, cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Y tu amor me llena una vez más al poderte adorar. Te dimos a tu trono, Señor, a cantarte, Padre, a glorificarte, Padre Santo, porque solamente tú eres digno, Señor, de toda gloria y toda alabanza, Señor. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Y tu amor me llena una vez más al poderte hoy cantar. Te adoramos, Padre, te adoramos, Padre, te exaltamos, Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor. Porque Él es el único que se merece toda gloria y toda honra. Amén. 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 Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor, bendito Señor. Bendito Señor. Y ahí con las manos en alto dile. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él, levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá, la creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Te damos gloria, Señor, por siempre, siempre, Señor, y te alabamos, Padre Santo. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él, levantamos nuestra alabanza, al que en el trono está. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él, Tú eres digno por siempre y siempre. Tu eres digno por siempre y siempre. Santo, Santo, Dios Todopoderoso, quien vendrá. Tu eres digno por siempre y siempre. Levantamos nuestra alabanza, al que el trono está. Levantamos nuestra alabanza, al que el trono está. Levantamos nuestra alabanza, al que el trono está. Y siempre, santo, 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 es todo un poderoso. Que fue quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Díselo a Él, dile que Él es santo. Eres santo, eres santo, eres santo, Señor. Eres santo, no hay Dios fuera de ti. Habla con tu boca, abre tu boca. Que los demonios que hay alrededor entiendan que tú eres hijo de Dios. El hijo del Dios altísimo. Bendíselo, bendíselo. No vamos a cantar hasta que el pueblo no bendiga al Señor. No vamos a cantar hasta que haya voz de júbilo adorando a Dios en este lugar. Levántate, Dios, si se han esparcido los que te aborrecen. Señor, como se derrite la cera con el fuego. Así, Señor, se derrita todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu verdad. Despierta nuestro ser, Señor. Haya un pueblo que te adora en espíritu y en verdad, oh, Señor. Haya un pueblo, Señor, que pone sus emociones al servicio de tu gloria, Señor. Haya un pueblo que se goce en ti, que se alegre en ti. Bendito eres, Señor. Santo eres, Señor. Porque tú mereces gloria, honra y honor. Fuiste el verbo en el presidio, un infinito de Dios. Poderoso Rey. El misterio de tu gloria reveló en tu amor. Cuán hermoso tu nombre es, cuán hermoso tu nombre es, el nombre de Jesús vive. Cuán hermoso tu nombre es, no sé igual a ti. Cuán hermoso tu nombre es, no hay otro nombre. Hazme cielo por salvarme, me viste a descargar. Mi transgresión tu nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es. Más hermoso tu nombre es, no hay otro nombre es, no hay otro nombre es. Solo tu nombre es nuestro Señor, nuestro Cristo Redentor, no hay otro nombre dado a los hombres, sino el tuyo, para salvarnos, para redimirnos, para levantarnos, para limpiarnos. Te adoramos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre es, no hay otro nombre es, no hay otra nombre es, no hay otro nombre es. La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Resucitaste en majestad Inigualable, incomparable Hoy y por siempre reinarás Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Poderoso tu nombre es Poderoso tu nombre es El nombre de Jesús Mi reino Poderoso tu nombre es Tuyo es la gloria proclama La gloria tuyo el poder Y aún no olvidar Poderoso tu nombre es Poderoso tu nombre es El nombre de Jesús vive Poderoso tu nombre es Incomparable es Poderoso tu nombre es Hay otro nombre Poderoso tu nombre es 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 Decir Jesucristo el Señor Es decir Jesucristo es el Señor de EGM Amén 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 Siento en forma de Dios Rey de toda la creación De siervo se mezcló De siervo se mezcló Hasta los humos se humilló Sufrió la muerte en su misión Converoso tu nombre es De siervo se mezcló A seguir al pecado Gracias y mi corazón Cristo me mostró Dios olvida mi favor Oh, bendita es la mente Jehová en Cristo Hazme un servo para tu gloria Tomaré mi cruz De seguir en Jesús Hazme un servo para tu gloria Un soberano inmortal Coronado en majestad Lavando mis pies Inocente de maldad Más caldo mi dignidad Tomando así mi lugar Querido fue por mi transgresión Que silencio padeció Soy mi rebelión Sangre del amor Y por su muerte vivo yo Oh, bendita es la mente Jehová en Cristo Hazme un servo para tu gloria Tomaré mi cruz Te seguiré Jesús Hazme un servo para tu gloria Oh, bendita es la mente Oh, bendita es la mente No de mí la misma mente que hubo en Cristo Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruz de seguir en Jesús Hazme un siervo para tu gloria No de mí la misma mente que hubo en Cristo Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruz de seguir en Jesús Hazme un siervo para tu gloria Tomaré mi cruz de seguir en Jesús Oh, 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 oh Ahora quiero que mires tu problema Mira tu dificultad de esta semana Observa Y ahí en medio de ese problema Avísale A tu problema Que tu tienes un castillo fuerte en Dios Dios es mi amparo Y mi fortaleza Si Dios conmigo ¿Quién contra mi? Porque tu eres nuestro escudo Señor Nuestra roca, nuestra fortaleza Padre Santo Castillo fuerte es nuestro Dios Escudo siempre fiel Y en la prueba y tempestad Firme su poder Armado está el enemigo cruel Más cerca era Más cerca era Ante Jesús el Rey Confía en Dios Con corazón Él es fuerte Para salvar Confía en Dios La roca es el que refugio es Castillo fuerte En mis fuerzas yo no confiaré En mis fuerzas yo no confiaré En mis fuerzas yo no confiaré Por mi pereza Verano Dios Por siempre la victoria suya es Confía en Dios Un corazón Él es fuerte Para salvar Confía en Dios La roca es el que refugio es Castillo fuerte El que refugio es Él es fuerte Para salvar Confía en Dios Confía en Dios La roca es el que refugio es Confía en Dios Con corazón Él es fuerte Para salvar Confía en Dios La roca es el que refugio es Confía en Dios Tu corazón Tu corazón Él es fuerte Él es fuerte Para salvar Confía en Dios La roca es el que refugio es Castillo fuerte Castillo fuerte Castillo fuerte Tú eres la roca es el que refugio es Castillo fuerte Castillo fuerte Aleluya Aleluya Alguien puede decir Gloria a Dios Gloria a Dios Y mírele al que está a su lado Y dígale Gloria a Dios Por tu vida Eres una muestra De la gloria de Dios Mi hermano Bautista Es una muestra De la gloria de Dios Y está aquí esta mañana Bendito el nombre del Señor ¿Verdad? Amén Amén Acompáñenos con sus palmas Hermanos Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti ¿Quién es ese Rey Que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos Es varón de guerra Muerte y valiente Es el poderoso vencedor De batallas Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti ¿Quién es ese Rey Que se viste de amor? Es Jesús el Cristo Vino como siervo Pero vuelve como Rey En caballo blanco Con espada Con espada Y a juzgar Porque solamente tú eres Ese Rey Señor Que viene con amor Con espada A juzgar Padre Santo Te glorificamos en la mañana Señor Glorifícate Señor Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Glorifícate Señor Glorifícate Señor Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Y que todos tus enemigos Caigan ante ti Vamos a celebrar que Cristo Es victorioso Amén Y por esa victoria Él nos ha hecho más que vencedores Glorifícate Señor Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedores Vido conmigo Mayor es el que está en mí El que está en el mundo Te ha hecho más que vencedores Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedores Mayor es el que está en mí El que está en el mundo Te ha hecho más que vencedores Solo puedo en Cristo Que me fortalece Más que vencedores Dios está conmigo Y contra mí Más que vencedores Soy más que vencedores Cristo Más que vencedores Celebra victorioso El triunfo de Cristo Te ha hecho más que vencedores Mayor es el que está en mí El que está en el mundo Te ha hecho más que vencedores Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Más que vencedores El que está en el mundo Te ha hecho más que vencedores Te ha hecho más que vencedores Celebra victorioso Solo tú eres Dios Y no hay Dios fuera de ti Y tú habitas en la alabanza de tu pueblo A ese Dios estamos adorando ¿Sabe usted de eso? ¿Cuántos quieren que el Señor habite entre nosotros? Aleluya Aleluya Proclámenlo Aleluya Tú eres Dios Tú eres Dios Eres Rey Eres grande y venible Tú eres Dios El amor Eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Y la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Y la hermosura de tu santidad Tú eres Santo 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 Hijo de Dios Tú eres Digno 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 Altísimo Señor Tú eres Dios Eres Rey Eres Grande y te pide Tú eres Dios Tú eres Dios El amor Eres Cristo el Señor Tú eres Dios Eres Rey Eres grande y venible Tú eres Dios El amor Eres Cristo el Señor Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Que la hermosura de tu santidad Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo Y la hermosura de tu santidad Tú eres Santo 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 Hijo de Dios Tú eres Digno Santo Santo namo Santo Santo Tú eres digno, 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 ay Cristo Señor, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 maldísimo Señor. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor. Recibe Señor estos aplausos para gloria tuya Padre Santo. Te damos gracias Señor porque hasta este momento tú has sido fiel con nosotros Padre. Porque tu amor y tu misericordia para siempre es Señor y sigue prevaleciendo en esta tierra Padre amado. Gracias porque tú nos has provisto Señor el alimento, el pan de cada día Señor, la vestimenta, la economía, el trabajo Señor, los estudios. Bendito eres Padre Santo, gracias porque tu amor es tan grande y único Señor, porque tu realidad es eterna Señor. Te damos gracias Señor y te pedimos que seas tú bendiciendo a los que vengan a darte Señor un poco de lo mucho que es tuyo Señor. Que bendiga sus ofrendas, pero sobre todo que bendiga primeramente su vida, su corazón para poder ofrendarte de la manera correcta Padre Santo. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La gracia es a Dios Señor y Rey. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, el bueno es y sobre todo está, su amor es para siempre, cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está, su amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer, Su amor es para siempre, su amor es para siempre, cantar, cantar. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fiel, por siempre Dios es fiel, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es bien, por siempre Dios con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Señor, te damos gracias por este momento de júbilo, de alabanza, Señor, de poder bendecir tu santo nombre mediante alabanza, Señor, y cántico. Bendice, Señor, nuestra alma, Padre Santo. Gracias por este privilegioso momento, Señor, que nos permite hasta ahorita poder hacerlo, Padre Santo, en esta tierra. Ahora, Señor, te pedimos que nos des discernimiento, Señor, para poder ponerle en práctica tu palabra, Señor, que nos vas a dar el día de hoy. Que bendigas la vida del Pastor Freddy, Señor, tu siervo. Que lo uses, Señor, de manera correcta y que mediante él nos transmita, Señor, tu palabra. Tu palabra de pan de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por este momento y te ponemos este tiempo de tu palabra, Señor, para que nosotros pongamos ponerla en práctica después del culto, Señor. No solamente aquí en la iglesia, Señor, sino sobre todo en donde estemos andando, seas tú glorificándote, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Gracias. 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 precedió, por apagarlo lo descontroló todo búsquenlo a la salida, por favor no, estoy bromeando hermanos, ¿le dieron la bienvenida al que está a su lado? bienvenido ¿lo bendijeron ya? le dijeron, ¡qué gusto verte! ¡qué bueno que el Señor te trajo! me gozo en verte aquí ¿amén? por favor dígale que el Señor esta mañana te bendiga de una manera especial, dígaselo amén, amén ¿quiénes nos visitan por primera vez? mi hermano Guido, no vino el del otro día me olvidé de saludarlo ¿no vino su amigo el del otro día? ¿no vino? bueno, cuando venga lo saludamos bienvenida mi hermana el Señor la bendiga ¿cómo se llama? Josefina ¿cuántos se alegran de que vino Josefina? amén, amén ah, muy bien ¿cómo se llama usted mi amada? la hermana Matilde ¿y quién está a su lado? bendiciones mi amada usted viene siempre, ¿no? ¿cuántos se alegran porque vino la hermana Matilde? Matilde y Josefina están aquí también está Jovanita Jovanita, que el Señor te bendiga Jovanita está sirviendo en otra congregación pero hoy nos está visitando y ojalá que el Señor le diga que se quede un tiempo y nos visite por un buen tiempo ¿cuántos se alegran de que Jovanita está aquí? amén, amén también hace varios días que viene Cris Gotardi bienvenido Cris tuve la bendición de conocer a su papá y a su hermano así que bienvenido esta es su casa y si no lo hubiera conocido a su papá conozco a su papá del cielo también y sé que usted es mi hermano viene con María René y Santiago ¿verdad? que el Señor los bendiga bienvenidos bienvenidos ¿ustedes se alegran por ellos que vinieron? le damos un aplauso al Señor aleluya estuve tentado de darle la bienvenida al Pastor Juan Carlos pero él es de la casa amén, amén me gustó el tiempo de alabanza aunque todavía estamos timoratos ¿se dieron cuenta de eso? nos cuesta decir gloria a Dios nos cuesta decir aleluya parece que el encierro nos ha tenido un poco me gozo en verte Mercedita también y tu esposo Juan Mario ¿no? Juan Mario bienvenido hermano el tiempo de alabanza es como que si nos apagásemos como que si cantásemos por cantar pero usted no canta por cantar ¿verdad? usted entiende que está delante del único y sabio Dios usted sabe que por ahí se está corriendo el rumor de que no creemos en el Espíritu Santo ¿cómo podríamos no creer en una realidad tan tangible? en el gran mandamiento no solo creemos en el Espíritu Santo amamos al Espíritu Santo adoramos al Espíritu Santo nos dejamos guiar con el Espíritu Santo y aunque en este tiempo la preeminencia la tiene el Señor Jesucristo el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo en nosotros hace que adoremos al Hijo y glorifiquemos al Hijo y el Espíritu Santo en nosotros nos impulsa a seguir y también nos impulsa a alabar así que no apague el Espíritu amén alabe al Señor glorifique al Señor si tiene ganas de darle un aplauso dele un aplauso si quiere bendecirlo bendígalo abra su boca adórele merece gloria merece honor pero hay otro asunto que nos impide cantar y adorar en la actitud correcta y vamos a hablar de eso esta mañana venganse un ratito conmigo a Segunda de Corintios y busquen el capítulo 12 Segunda de Corintios 12 me gozo en verte también Alejandro bienvenido cuando lo tenga me dice amén vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 10 dice así la palabra del Señor ciertamente no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar de tal hombre me gloriaré pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustia porque cuando soy débil entonces soy fuerte oramos Padre en el nombre del Señor Jesucristo gracias por esta mañana Señor gracias por cada uno que está aquí por haberlo traído Amado Espíritu Santo te pedimos Señor que abras el entendimiento nuestro te pedimos que rebeles al Hijo en nuestros corazones te pedimos que nos guíes a adorar al Hijo para la gloria del Padre Amado Espíritu Santo gracias por humillarte a morar en corazones de hombres a fin de transformarlos para gloria de Cristo Señor venga a tu reino y hágase tu voluntad esta mañana te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Rey y Señor el Señor Jesucristo Amén y Amén Pablo había estado más o menos un año y seis meses un año y medio con con los corintios y estuvo enseñándoles y en ese año y seis meses Pablo enseñó mucha doctrina y sabe el pueblo corinto no era muy de doctrina era más de fusividad de bulla de emociones de oraciones en lenguas de gritos y todas esas cosas que son muy buenos pero que no debemos solo enfocarnos en eso necesitamos abrir nuestra visión y entender que toda la escritura es útil para enseñar para redarguir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfeccionado apto para toda buena obra y Pablo había estado enseñando y de repente pasa ese año y seis meses Pablo jamás pidió dinero de los corintios de hecho para sustentarse en algún momento los de Macedonia le mandaron dinero y Pablo no fue gravoso a la iglesia de Corinto Pablo por querer hacerlo bien no voy a decir que lo hizo mal no recibió dinero del pueblo solo que inmediatamente se fue Pablo aparecieron hombres que empezaron a hablar en contra de Pablo y entonces no pedía ofrenda a Pablo no claro es que él sabe que no es de Dios hizo milagro si claro alguno no no pero la vida cristiana es de milagro y milagro y empezaron a hablar mal de Pablo y empezaron a hablar mal de la doctrina Pablo se enteró de eso y escribe esto porque estos hombres venían con nuevas revelaciones entre comillas eran los nuevos ungidos y entonces Pablo se defiende de esta manera y escribe esta porción de la palabra ahora Pablo habla de que a pesar de que él ha tenido infinidad de revelaciones y que ha sido llevado al tercer cielo etcétera 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 él todavía tiene dificultades podría centrarme en la gloria de Pablo en lo que vio Pablo pero me quiero centrar en lo que él habla respecto de sus dificultades fíjese que dice no me conviene gloriarme pero vendré a las visiones y a las revelaciones del señor y habla de él pero como es humilde dice conozco un hombre en Cristo que hace 14 años si en el cuerpo no lo sé si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco hasta el hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar está diciendo ¿saben qué? estuve en el cielo señores me llevó Dios no sé cómo me llevó y escuché un montón de cosas que no las sé explicar con palabras y vi un montón de cosas que no alcanzé no alcanzo a explicar en palabras pero si yo quisiera gloriarme dice me voy a gloriar de que Dios hizo eso pero si yo quisiera gloriarme en lo que Dios hizo en eso como si fuera mío estaría cometiendo un error me voy a gloriar de que Dios llevó a este hombre él considera está hablando como si fuera otra persona que llevó a este hombre me voy a gloriar pero de mí mismo dice en nada me gloriaré sino en mis debilidades sin embargo si quisiera gloriarme no sería insensato porque diría la verdad pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve ¿sabe qué está diciendo Pablo? chicos yo podría hacerme el hiper poderoso entre ustedes yo podría haber hecho milagros y hacer los shows y toda la historia para que ustedes me sigan a mí pero si hiciera eso haría mal porque estaría tomando la gloria de Dios entonces lo que hago es gloriarme de lo que Dios está haciendo en mí y en eso que Dios está haciendo en mí Dios me llevó al tercer cielo y vi cosas que no las puedo explicar con palabras etcétera me voy a gloriar del Dios que hizo eso en mí pero de mí no tengo de qué gloriarme miren la humildad de Pablo ahora viene el capítulo el versículo 7 que es de donde voy a empezar a realmente poner lo que tengo para usted esta mañana lo que el Espíritu puso y dice y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera y hermano una cosa que hay que entender es que las cosas buenas vienen de Dios y las cosas que aparentemente no son buenas también vienen de Dios y tienen un propósito y esta mañana me gustaría hablar qué hacer ante las dificultades qué actitud tener ante las dificultades qué hacer en tiempos de dificultades y lo primero que le quiero mostrar es que necesito entender que todo tiempo trae un propósito de parte de Dios todo tiempo y fíjense que Pablo dice se me ha dado un aguijón en la carne para que no me enaltezca ¿sabe? muchos hablan del aguijón de Pablo algunos dicen que era un pecado que Pablo practicaba y que no lo podía dejar eso no está muy confirmable con la Biblia otros piensan que era una enfermedad tipo epilepsia pero una gran mayoría de teólogos coinciden en que Pablo tenía un problema en los ojos por eso es que si usted se fija Pablo escribe con otra persona Pablo le dicta a otra persona las epístolas porque aparentemente no podía ver bien y parece que le salieron unas escamas en los ojos una cosa así y él tenía problemas con la vista y todos la gran mayoría de estos teólogos consideran que ese era el aguijón en la carne de Pablo como quiera que sea era una dificultad ¿alguna vez ha pasado usted por dificultades? ¿alguna vez le ha pasado estar en un tiempo tan bonito y de repente ¡pum! una dificultad? algo que usted ni se esperaba algo que usted ni se imaginó que le podía suceder le sucedió ¿le ha pasado? ahora ¿cuál es la primera actitud de un creyente cuando sucede eso? cuando viene algo inesperado ¿qué es lo primero que hace un verdadero creyente? ¿soluciona el problema a su manera? ¿busca a su pariente que tiene plata para que le preste? ¿pide a algún hermano se hace el pobrecito delante de algún hermano que tiene para que le dé una ofrendita? ¿qué es lo que hace el verdadero creyente? ¿qué hace el verdadero creyente? ora 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 sabiendo que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito todo ¿por qué me tocaron estos padres? propósito ¿por qué me tocaron así mis hijos? propósito nunca pensé que mi hijo haga esto propósito nunca pensé que mi padre haga esto propósito jamás me imaginé que mi mujer sea así propósito o también podría ser jamás me imaginé que mi mujer sea así propósito nunca creí que mi marido sea así propósito o podría ser jamás creí que mi marido sea así propósito no hay de qué gloriarse no hay de qué gloriarse pero cuando vienen las dificultades necesito tener la actitud correcta así que lo primero que hago es entender que todo tiempo trae un propósito de parte de Dios todo tiempo todo tiempo y cuando es repentino cuando sucedió cuando menos esperaba es el tiempo de orar es el tiempo de correr a Dios y poner el asunto en oración clama a mí yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido el corazón de hombres son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le buscan entonces lo que hacemos cuando no entendemos lo que hacemos cuando sucedió ya aconteció lo que pasó y no sé cómo remediarlo corro a Dios busco a Dios cuando no sé cómo solucionar el problema el tiempo presente de este tiempo presente busco a Dios clamo a Dios hablo con Dios persevero en Dios y esto me lleva al segundo punto que quiero mostrarle esta mañana oye Pablo sabía por qué tenía este problema dice oye y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente es muy posible que Pablo igual que yo y que usted sabía que tenemos la propensión a agrandarnos si o no oiga descubrí un mensaje hermoso en un versículo aquí y se lo enseño a otro pero tengo la tendencia a mí me lo reveló el Señor soy el ungido de Jehová al único que le avisa si querés que te avise así Dios a vos también tenés que meterte cuatro meses en ayuno continuo te vas a morir y tenés que levantarte no te levantes a las cinco porque eso es tardísimo para mí a las dos de la mañana te tenés que levantar y orar con fuerza mejor si te salís a tu patio y orás gritando para que tus vecinos sepan que sos el ungido no hay tal hermano Dios hace como quiere y con quien quiere amén entonces cuando alguien ve la gloria de Dios en usted usted no diga es Dios en mí yo no soy pero Pablo sabía que Dios conocía el corazón de Pablo y que Pablo se podría envanecer y sabe cuál es el problema que cuando usted y yo nos envanecemos Dios se aleja dice la Biblia que él mira al antiguo y al soberbio de lejos de lejos entonces Pablo dice oye tengo este problema y el Señor lo que quiere es que yo no me infle que no me la crea y para el que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera ahora piense Pablo ha orado al Señor escuche es Pablo Pablo el que fue al tercer cielo al que se le revelaron cosas el que ha escrito una gran parte del Nuevo Testamento ahora ha orado al Señor ¿qué usted pensaría de que un siervo del Señor ore al Señor un siervo que sirve al Señor ore al Señor para pedirle algo ¿qué usted pensaría? ¿se lo da o no se lo da? si no ve oye si si es un siervo del Señor él ora y es como que él toca el cielo en el minuto que ora pero es que Dios le dio negativo móvil 4 Pablito ¿querés que te quiste la hijo? ni et no se puede lo siento I'm sorry pena querido y dice respecto a lo cual versículo 8 ¿cuántas veces? tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí ahora mire usted cuando se acerca al Señor usted quiere que el Señor le dé lo que usted pide y a veces usted trata de engañar al Señor ¿verdad? como el niño ese que entró y le dijo a su mamá mamá dame dinero para un pobre hombre que está gritando allá en la calle ay mi hijo tome 5 pesos estaba saliendo el pelito oye ¿qué está gritando? helado helado a tu madre se la podés hacer pero a Dios no porque Dios conoce la intención de tu corazón y a veces nos acercamos en esa actitud y oramos Señor mira ahí esto y se la charlamos al Señor y queremos y le repetimos su palabra y él dice oye yo yo conozco tu corazón yo conozco tu corazón no está escrita la oración de Pablo pero me imagino que Pablo empezó con eso pero no Señor mira quítamelo por favor me perjudica en la obra ayúdame Señor no me hagas esto Señor quiero estar bien para y el Señor le está diciendo vamos Pablo ¿sabes qué es lo que pasa? vos querés que yo te sane ahora para que los demás te vean el hiper, archi, extra, mega, recontra el adulado del Señor eso es lo que vos querés Pablo y ¿sabes qué? te me podrías hinchar Pablito así que no pero no pero Señor no dice tres veces le pidió tres veces ¿sabes? cuando usted ore acérquese en oración al Señor y manifieste lo que usted necesite dígale lo que usted quiere pero acérquese para hablar y también para escuchar y si no pasa nada siga orando hasta que escuche porque el Señor siempre responde las oraciones a veces dice sí Juan Carlito otras veces dice no Juan Carlito y a veces dice espera Juan Carlito ¿verdad? Pablo había orado tres veces y el Señor le dijo no entonces lo primero que quiero mostrarle es que usted en tiempos de dificultad tiene que entender que hay un propósito de parte de Dios y en segundo lugar usted tiene que entender que hay tiempos en que la respuesta de Dios no es la que esperábamos no es la que esperábamos ¿alguna vez usted oró y no le dieron lo que pidió y le dieron otra cosa? ¿pero se dio usted cuenta que con el tiempo eso que le dieron que usted no pidió fue lo mejor? ¿vivieron esa experiencia alguna vez? porque nosotros nos aferramos a lo que queremos ¿verdad? yo quiero esto y sí o sí y a veces el Señor ni nos responde y ya nosotros lo tomamos y decimos no sé yo en el nombre de Jesús esto va y cuando acordamos es una desgracia porque fue una desobediencia por eso la oración por eso usted necesita orar por eso necesita hablar con sinceridad de corazón delante de Dios una y otra vez una y otra vez una y otra vez no pare de orar no pare y si usted es de los que le gusta orar y que otros escuchen ore en privado corte de estar orando en bollo con los hermanos y ore en privado hasta que usted aprenda que orar no es mostrar que soy mucha cosa orar es depender absolutamente del único sabio y poderoso Dios que conoce los corazones amén mire al que está a su lado y dígale Dios conoce tu corazón y a usted que le dijeron eso dígale y el tuyo también sabe necesitamos entender que hay tiempos en que la respuesta de Dios no es la que esperábamos pero escuche aunque aunque la respuesta no es la que esperábamos la respuesta de Dios siempre será la mejor para nosotros siempre siempre y en tercer lugar usted lo que tiene que hacer es entender que hay dos posibles actitudes para cada tiempo dos posibles actitudes la primera es me amargo ¿quién le pasó que recibió una mala noticia y se amargó la vida? oiga yo siempre me acuerdo había una porción del chavo donde don Ramón creía que estaba enfermo y se sentía mal y en una ocasión él está escuchando ahí detrás de la puerta y doña Florinda dice sí no hay que ir donde ese carnicero porque tiene la pancita dura dura y esto y hablaba de cosas malas que tenía el carnicero que vendía y don Ramón muriéndose y cuando sale descubre que estaban hablando del carnicero muchas veces nos pasa eso a nosotros ¿sí o no? y usted se da al muere cambian de jefe me van a votar de mi trabajo que desgracia pero si no te han dicho no pero ya yo le veo me miró feo tras que entró ¿o no? el pastor dice necesito hablar como ay que desgracia ya le contaron nada el pastor quiere bendecirte nada más hermano ¿cuál es tu actitud? hay dos actitudes la una es esa me doy al muere lloro veo desgracia me amargo me enojo con todo mundo me aparto del señor interesante que esas son las actitudes más comunes en el pueblo del señor en el pueblo de fe o la otra es veo la mano de Dios y entiendo que Dios está ahí y me gozo me gozo no importa lo que esté pasando me gozo en él no puedo resolverlo me gozo en él podría vengarme me gozo en él y no me vengo espero en él fíjense lo que dice y me ha dicho básate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad ya usted entendió mi amado que el propósito de Dios es que usted sea fuerte no en usted sino en él ¿sabe cuál es el problema que en los últimos años nos enseñaron tú puedes tú puedes en tu boca está el poder tú eres un hijo del Dios altísimo y es verdad pero si tú eres hijo de Dios tú eres un Diosito no es verdad y cuando alguien me aparece con eso yo le digo no, no para un ratito vos sos adoptado y no merecías que te adopten y todavía no sos lo que deberías ser así que no tenés de qué gloriarte mejor tranquilízate y gloriate en tu debilidad alguna vez usted dijo yo voy a enfrentar este pecado y no voy a caer y cayó hágame un favor levante la mano al que ha pasado por esa experiencia quería saber nada más que eso yo también yo también hermanos ¿por qué? porque queremos confiar en nosotros no confíe en usted no confíe las hermanitas pastor yo voy a ir y no va a pasar nada se lo prometo no vaya no vaya no se quede a sola no lo haga si hay algo de atracción no vaya quédese por favor no vaya se lo suplico vaya en bollo no no pastor a mí no no pasa nada yo sé no no sabe no sabe en el momento menos pensado de la manera menos pensada ya hiciste macana y después no hallás cómo resolver tu problema ante Dios no pastor yo sé manejar mi negocio yo sé cómo manejo mis asuntos pastor yo soy una persona que el señor lo ha capacitado para esto espera un ratito por mucho conocimiento humano que tengas no sabes cómo manejar tu negocio y necesitas rendirte a Dios yo sé manejar mi vida no pastor yo sé cuándo cómo y qué yo sé yo sé a mí usted tranquilo pastor no me chinche déjeme que yo tengo mi propio trato con alcofla y después te veo que no sabes qué hacer y después te veo que ni siquiera querés pedir ayuda porque se dije ay ahora después de todo lo que dije hermano no nos sintamos capaces somos un montón de incapaces que en nuestra capacidad hemos sido incapacitados y ahora nos están capacitando para morar en el cielo entonces no nos creamos no nos inflemos no nos infatuemos hermano necesitamos de Dios para poder vivir el día a día necesitamos de Dios para resolver todos nuestros problemas que dije yo todos absolutamente todos y aquí está Pablo el propio Pablo ahora el señor ha dicho negativo Pablito no y entonces Pablo dice oye yo me podría rayar ahorita y podría hacer lo que hacen algunos no que a mi Dios me falló yo ya no creo mucho en el poder de Dios ¿has escuchado a esa gente? cristianos que no creen en el poder de Dios no sabes que yo yo me calenté porque Dios no me dio lo que le pedí me fui a buscar a un brujo entonces uno dice pobre este cree que es cristiano pero en realidad es un hijo del diablo tratando de automejorarse ojalá que el Espíritu Santo lo tome que Dios de verdad lo tome quite todo espíritu de engaño y lo transforme porque cualquiera que deja de buscar a Dios y va a buscar al diablo nunca fue hijo de Dios pero Pablo toma la actitud correcta y es la que deberíamos tomar usted y yo dice en la parte B del del versículo 9 dice por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades no puedo no puedo gloria a Dios que no puedo bendito el nombre del Señor que no puedo eso es lo que está diciendo Pablo pero escuche Pablo tenía poder de Dios el Espíritu Santo lo usaba con gran poder Pablo echaba fuera demonios sanaba enfermos predicaba y la gente se convertía pero él dice me gloriaré no en lo que Dios hace como si fuera mío sino me voy a gloriar en mis debilidades ¿sabe? yo estoy cansado de ver pueblo que le roba la gloria al Señor es que yo soy intercesora y porque yo oro mi familia está como está no lo que debías hacer eso hiciste no tenés de qué gloriarte deja que el Señor te exalte no te exaltes vos no, no, no es que yo yo pastor yo me levanto a las 5 de la mañana por favor y ya están los súper ungidos no, no a las 2 tengo una pregunta ¿cuál es la mejor hora para orar? ¿es lo que? háblenme clarito ¿saben? la mejor hora para orar ¿saben cuál hora es? las 24 horas del día ¿saben cuál es el mejor momento para orar? cuando me siento súper seguro ahí tírese de rodillas Señor me estoy sintiendo seguro por favor guárdeme ¿saben cuál es la mejor hora para orar? cuando usted cree que lo sabe todo esa es la mejor hora para orar tírese de rodillas dígale Señor estoy creyendo que lo sé todo ayúdeme cuando usted está necesitado esa es la mejor hora para orar cuando usted viene al culto y no tiene ganas de cantar esa es una buena razón para orar cuando usted cuando hace mucho tiempo que no saben leen gloria a Dios aleluya de su corazón es un buen tiempo para orar porque probablemente usted ha apagado el espíritu y el espíritu usted dice adorá adorá y usted dice no, no es que que van a pensar de mí esa es la mejor hora para orar ¿sabe cuál es la mejor hora para orar cuando usted está enfermo? ore ore ¿sabe cuál es la mejor hora para orar cuando usted está sumamente enojado? esa es la mejor hora para orar Señor estoy así de enojado y esto y esto y hable y cuéntale me gusta mucho David porque David Señor págale conforme se le paga a los malos Señor y esto y lo otro se descargaba en el Señor nos lo enseñó el Pastor Eric ¿se acuerdan las oraciones imprecatorias? hermanos la mejor hora para orar es todo tiempo todo tiempo ore en todo tiempo orando en todo tiempo ¿se acuerdan? levantando manos santas sin ira ni contienda por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo qué lindo saber que Dios nos oye ¿sí o no? qué lindo que es saber Señor mira aquí estoy no sé cómo hacerlo ayúdame por favor y ponga al Señor a regla ¿se ha dado cuenta que a veces usted dice no yo la tengo clara voy a usar esta platita y voy a hacer este negocio y como yo sé yo voy a manejar mi negocio y se mete el negocio y cuando acuerda usted está absorbido por el negocio y se apartó del Señor y de repente cuando mejor le tendría que ir es cuando peor le va y usted no sabe cómo resolverlo ¿le pasó? o usted está súper seguro en su trabajo sabe cómo hacerlo pero se pone a trabajar y se olvida del Señor y de repente se le convulsiona ¿le pasó? ese es el momento que hay que orar Señor perdóname me aparté de ti ¿se ha dado cuenta que usted cree que puede manipular a su esposo y de repente se da cuenta que no? ese es el momento para orar ¿se ha dado cuenta que usted cree que puede doblegar a su mujer con su fuerza y su sabiduría y le sale el tiro por la culata? ese es el momento de orar cuando no sé cómo resolverlo ahí es y sabe es un buen momento para darle para darle gracias a Dios Señor gracias muchas gracias muchas gracias porque yo me la estoy creyendo Señor porque yo creí que dos más dos son cuatro pero Señor en ti la cosa es diferente por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades me gozo en las debilidades ¿cuántos están atravesando un tiempo difícil esta mañana? hoy aprendimos en el anexo acerca de la verdad de las pruebas en Santiago 4 y vimos cuatro cosas interesantes los tiempos difíciles los tiempos de prueba son compartidos porque lo compartimos con Dios y con otros hermanos porque hay otros hermanos que han pasado lo mismo que nosotros los tiempos de Dios mejor dicho los tiempos de prueba son diversos hay pruebas de todos los tipos y de todos los colores ¿verdad? hay pruebas que usted las pasa rapidingo y hay pruebas que usted las pasa más difícil pero ¿sabe? todas las pruebas son pasajeras toda prueba va a pasar pero además de eso aprendimos que las pruebas son pedagógicas si en medio de las pruebas nosotros aprendemos siempre aprendemos siempre siempre hay algo que aprender bueno dicho esto vuelvo con el tema que nos atañe necesito entender que todo tiempo trae un propósito de parte de Dios necesito entender que hay tiempos en que la respuesta de Dios no es lo que esperamos y necesito entender que hay dos posibles actitudes para cada tiempo y la actitud que yo debo tomar es la misma de siempre dependencia diga conmigo dependencia ¿sabe cuánto el hombre tuvo problemas? cuando quiso independizarse no vamos a ser igual que Dios con que Dios os ha dicho Alfredito no bien sabe Dios no yo puedo tomar mis determinaciones ¿me sigue? toda vez que usted quiere independizarse de Dios espere que la cosa no va a andar muy bien espere que la cosa no va a andar muy bien pero ¿sabe? si ya falló no se preocupe yo no vine esta mañana para condenarlo porque el Señor me mandó a predicarle para que usted se levante para que usted no esté caído ya falló se equivocó y está orando al Señor y el Señor no se lo arregló usted quería que nadie se entere y se ha enterado alguien no se preocupe no se preocupe vuélvase a Dios Dios lo va a levantar usted se acuerda de una canción Él me levantará Él me levantará es interesante porque toda vez que nos infatuamos el Señor nos tumba y cuando caemos nos levanta eso es un padre un padre que te ama un padre que sabe que al altivo no lo soporta así que tiene que sacarte esa altivez mis hermanos ¿cuál es nuestra actitud de esta mañana? y me gustaría que cerres tus ojitos ahora y que empeces a pensar ¿cómo has estado viviendo en el último tiempo? porque no viniste esta mañana por si acaso no, no el Señor te trajo con un propósito el Señor te trajo porque hace tiempo que te viene hablando y estás renegando y bravo en lugar de oír lo que Él te está diciendo estabas tan confiado en tus oraciones y no salió como pensabas ¿no ves? estabas tan confiado en tu fortaleza no, yo no caería pero caíste ¿no ves? estabas tan confiado no, yo lo puedo resolver y no pudiste ¿no ves? porque ahí en lo profundo de tu corazón no hablas con Dios y le decís Señor perdóname creí que podías Señor Señor no me di cuenta que la prueba tenía un solo propósito y era mostrarme la actitud de mi corazón y revisa tu vida esta mañana deja que el Espíritu escudriñe tu vida amado Espíritu Santo yo te pido que este sea el tiempo de convencer los corazones yo te pido Señor que cada uno mire su debilidad y pueda entenderla conocerla y reconocerla Señor delante de ti y mi amado si usted ve que hay algo que no está entendiendo en su vida o quizás usted ve que hay algo usted sabe ya Dios se lo dijo pero usted ha fallado esta es una mañana de restauración esta es una mañana en la que Dios quiere perdonarte y restaurarte pero quizás es un tiempo que estás viviendo y que no estás entendiendo lo que sucede y has pedido que Dios te lo cambie y no te lo ha cambiado y esta es una mañana en la que Dios quiere avisarte que Él tiene el control absoluto de todas las cosas entonces si usted tiene algún tipo de necesidad en esta mañana póngase de pie ahí donde está y dígale Señor yo te necesito dígale Señor yo no puedo solo dígale perdóname porque me la creí Señor yo creí que solo podía Señor dígale Señor perdóname porque dudé de ti quise hacerlo a mi manera no salió y dudé de ti perdóname es como si te quisiera culpar de lo que yo he hecho Señor perdóname perdóname Señor no sé cómo corregirlo no sé cómo arreglarlo pero sé que tú puedes y tú sabes y si me ayudan mis amados de la música antes de orar quiero que quiero que cantemos y quiero que pongamos delante del Señor nuestra confianza ¿sabe? esta mañana vuélvase al Señor en confianza dígale Señor perdóname porque no no confié en ti de la manera que debí confiar confié más en mí en mi sabiduría en en mi propia opinión fui sabio Señor o Señor me ha venido la desconfianza porque te he pedido y no me has respondido y dígale así Él me levantará Él me levantará Él me levantará Él me levantará avísele a su alma eso Así es el Señor Ahora dígaselo al Señor Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás dígale a su alma dígaselo Él me levantará en sus brazos besos vendrán Él me levantará 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 en sus brazos besos vendrán siempre Así es el Señor Ahora acérquese al Padre y dígale En el nombre de Jesús Me acerco ante tu presencia, oh Señor En el nombre de Jesús Para darte mi ofrenda, oh Señor Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Es alabanza, adoración Lo que te ofrezco, Señor En el nombre maravilloso de Jesús Padre, tú eres bueno, Señor Y tu misericordia es para siempre Y Señor, ¿a dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna Y Padre, en esta mañana yo quiero presentar este pueblo delante de ti Y me presento yo al primero, Señor Y te pido que nos recuerdes que somos débiles Pero que cuando somos débiles Somos fuertes Porque Señor, cuando somos débiles Necesitamos de ti y te buscamos Porque cuando somos débiles, Señor Oramos porque te necesitamos Señor, gracias por las dificultades Gracias por los tiempos difíciles Gracias por los tiempos que no entendemos Que nos han acercado a ti, Señor Y Señor, en esta mañana Yo quiero pedirte que Levantes de cada uno, Señor Toda disciplina Y Señor, que Tenga la paciencia Su obra completa En cada uno de nosotros Y Señor, si alguien estaba infatuado Señor, que esta mañana Tú quites todo orgullo del corazón Señor, creo que todos Andamos infatuados a veces Ayúdanos, Señor Mi Padre Yo te suplico que esta semana Que comienza Sea diferente para cada uno Señor, yo te suplico Que esta semana que comienza Tu gloria, Señor Cubra los cielos Y donde quiera miremos Podamos ver tu gloria, Señor Que en cualquier circunstancia Podamos ver tu verdad Que en cualquier circunstancia Podamos entender, Señor Que el único sabio y poderoso Dios Está en perfecto Absoluto y constante control De todas las cosas Y que lo que no podemos resolver Nosotros Tú lo resuelves, Señor Bendice a tu A tu pueblo Que se puso de pie Bendice a tu pueblo Que aún no se quiso poner de pie Porque tal vez le da vergüenza Que los demás sepan Que son débiles, Señor Y ayúdanos A reconocer nuestra debilidad Y saber que tu poder Es tu poder No el nuestro El que se perfecciona En la debilidad Señor Bendice a mis hermanos Y bendíceme a mí Y te lo suplico En el nombre precioso Del Señor Jesucristo Y Padre Te pido, Señor Que avives El fuego tuyo A través de tu Espíritu Santo Que muera en nosotros Señor Que tu iglesia Comience a alabarte Y adorarte En espíritu Y en verdad Señor Que no sea un mero cantar Que sea un El resultado De una semana De adoración Señor Quiero pedirte Que pongas hambre En mis hermanos Y que si no Pueden venir Al estudio bíblico De la mañana Que se conecten A través de Facebook Señor No porque me gusta Que me escuchen Y tu lo sabes Señor Es porque tengo La certeza De que la palabra Cambia las vidas Y que la palabra Fortalece la fe Y que la palabra Capacita Señor Mi Padre Ten misericordia De nosotros Señor Y permítenos oír Tu voz Señor En medio de cada Predicación que oigamos De cada meme Que nos manden En la semana Señor Que nuestro corazón Este sintonizado Con el tuyo Y Padre Que en cada Cosa Por muy Pequeña que sea Veamos tu gloria Y glorifiquemos Tu nombre Señor Muchas gracias En el nombre Del Señor Jesucristo Padre Amén Y amén El Señor Te bendiga Y te guarde El Señor Tenga misericordia De ti Y haga brillar Su luz En ti Que el Señor Conceda toda Petición de tu corazón De acuerdo a como Te deleitas en el Y que el te lleve De gloria en gloria Y de verdad en verdad Hasta que el día Sea perfecto Y los que creen Dicen Amén El domingo que viene Prepare su corazón Porque tenemos Santa Cena Amén Prepare su corazón Prepárese El Señor Va a hacer algo En usted Con toda seguridad Si usted predispone Su corazón Amén 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 Amén